Conocemos a un gran músico uruguayo que viene sonando espectacular. Es así Fer, en el año 2012 lanzó su disco Rey y compartió de su música no solamente en Montevideo, sino también en el interior del país. Y los invita el próximo 12 de abril a su gran lanzamiento de Nagado. Ahora sí, compartimos de este gran artista a Van Beltoven. Y contarnos un poco sobre tu música, sobre cómo nace el disco Rey. Hola, bueno, muchísimas gracias. Bueno, es un disco en el cual llevó un año de producción, preproducción, todo el armado, en conjunto con el productor Max Capote. Hay grandes invitados en el disco, como el rapero Yassimel, para quien lo recuerda, Cristian Cari de la Triple Nelson, Nicolás Sarnicho, Mint Parker, Leonardo García, cantante de Cero, Martínez Olivera, tecladista de Cero. Leonardo Carvajal Estorache, un gran bajista uruguayo, una niña de 12 años, Sabrina Rosa, gran talento a futuro. Es un disco en el cual tiene mucho de rock, pop, se puede escuchar blues, es una fusión de varios géneros musicales. Si bien tiene temas bien power, también tiene baladas como Por Estar Contigo o un homenaje a Michael Jackson con el tema Todo Mi Amor Eres Tú. Las letras para mí son muy importantes. Como artista quiero dar un mensaje para quien escucha. Creo que hay muchísimas cosas por cambiar, por ayudar mismo como ciudadano. Creo que me siento, creo que hay mucho por hacer y la idea es brindar ese grano de arena. Creo que puede ser importante, te hablo desde los problemas sociales, desde el amor hacia los niños que es muy importante, el respeto hacia ellos. Bueno, ya te cuento que videos como por ejemplo el tema A Dónde Irás fue enviado a las Naciones Unidas. Otro tema que se llama Veneno del Norte también fue enviado y fue un video armado por mí para el reclamo de los derechos humanos. Por el tema de más paz y terminar con muchas cosas.